Mi nombre es Mónica Monedo, soy psicólogo y llevo muchos años trabajando en el Hospital San Rafael de Madrid acompañando a pacientes en cuidados paliativos y a sus familias. La situación de cuidar a un enfermo con enfermedad avanzada es para el familiar, para el cuidador, una situación de desgaste físico y emocional. Supone en sí mismo una situación de estrés en la que el cuidador pasa por momentos de cansancio, tristeza, angustia, sentimientos de culpa, de impotencia y tiene que estar atento también a prestarse cuidados a sí mismo, a cuidarse a sí mismo. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, al contrario, es la mejor manera de poder cuidarse a sí mismo para así cuidar mejor a la persona querida y enferma. Nuestro propio cuerpo nos manda señales, señales de alarma que deberíamos de utilizar y de saber interpretar cuando estamos cansados. La falta de apetito o al contrario, el comer en exceso, la sensación de no poder descansar pero sin embargo estar muy fatigado, la irritabilidad, los problemas físicos o los pequeños accidentes en un momento determinado nos están avisando de que estamos sobrecargados, de que hay que parar y hay que pensar en uno mismo para poder seguir cuidando. Pedir ayuda es necesario, no podemos esperar que los demás nos la ofrezcan o que los demás adivinen qué es lo que necesitamos. Pedir ayuda para cosas concretas que nos faciliten el cuidado de ese familiar, pedir ayuda concreta para tener un espacio a lo largo de la semana o en algún momento para dedicarnos a nosotros mismos y así poder tener un momento de respiro, un momento de descanso, un momento para prestar atención a nuestra propia salud o para seguir manteniendo el contacto con otras personas y con otras actividades que no necesariamente sean solo el cuidado de ese familiar, pueden ayudarnos mucho. También hay que aprender a sentirse bien, pese a que la situación es muy dura, no deja de ser una situación que forma parte de la vida, pese a la tristeza, pese a los momentos de ansiedad, uno tiene que saber poder diferenciar sus sentimientos, cuándo te sientes culpable, cuándo te sientes triste, cuándo te sientes ansioso y poder identificar qué situaciones son las que te lo están provocando. Así podremos actuar sobre las situaciones, podremos evitarlas, podremos afrontarlas de otra manera diferente o podremos planificar el cómo abordarlas. Aprender a sentirse bien sobre todo se hace pudiendo identificar los propios sentimientos, pudiendo ponerle nombre a eso que sientes o a esos pensamientos que tienes. Normalizarlos y entender que forman parte de la normalidad. Es normal sentirse culpable en un momento determinado, es normal sentirse sobrecargado, es normal en un momento determinado incluso querer o desear que la situación termine por el bien del paciente y también por el descanso de uno mismo. No pasa nada. No pasa nada cuando estamos en un momento dado o es normal que estemos sobrecargados y que eso nos produzca fatiga o que en un momento dado nos produzca enfado o irascibilidad. Identificar, poner nombre a esos sentimientos y poder identificar qué situaciones son las que te lo están provocando para así poder actuar sobre la situación concreta. Es necesario para hacer una buena planificación de los cuidados, para ser un cuidador eficaz, es necesario también ser capaz de planificar, planificar los tiempos. Planificar los tiempos para saber qué es lo más importante y así hacerlo primero. De esa forma, si después surgen imprevistos y hay cosas que no se pueden atender o hay cosas que no se pueden hacer, no pasará nada y no nos provocará angustia el haber dejado esos asuntos pendientes o esos asuntos sin resolver. Es importante también saber poner límites al cuidado. A veces el enfermo metido en su propia situación de angustia, de frustración y de carga se hace excesivamente demandante. En muchas ocasiones el paciente descarga su propia angustia y su propia rabia contra el cuidador, contra la persona que está más cerca de él y con quien más cosas comparte. El cuidador en estos casos no puede sentirse culpable con ello porque esa rabia no tiene que ver con los cuidados, no tiene que ver con cómo él está cuidando o cómo está prestando esa atención, sino que simplemente es eso, una descarga, una forma de soltar toda la angustia que el paciente lleva. No hay que revisar los cuidados, no hay que sentirse mal por pensar que uno no lo está haciendo bien. Uno de los sentimientos más inapropiados o menos prácticos, por decirlo de alguna forma, es el sentimiento de culpa. Uno no siempre cuida igual, uno no siempre está igual o se siente igual para cuidar y no por eso tiene que sentirse culpable. También es humano, también necesita descanso, también tiene sobrecarga. ¿Para qué regodearse en ese sentimiento de culpa? Hay que normalizarlo y hay que perdonarse también a sí mismo por ser vulnerable y por en un momento dado ser frágil. Muchos cuidadores nos dicen cómo puedo yo sentirme bien o cómo puedo cuidarme cuando sé que esa persona querida para mí lo está pasando mal y además le queda poco tiempo de vida. Todo el tiempo que le pueda dedicar es poco. Por eso creo que es necesario volver a insistir. No importa tanto el tiempo que se le dedique, sino que ese tiempo sea de calidad. Y solamente prestaremos cuidados de calidad si nosotros mismos estamos bien y estamos en disposición de hacerlo y de poder hacerlo en las mejores condiciones posibles. Hay que poner límites, hay que saber decir en un momento determinado también que no al paciente. Y eso en muchas ocasiones le sirve de ayuda al propio paciente. Una persona que está pasando por esa sensación de que es dependiente a veces depende más del cuidador de lo que realmente es necesario y eso a su vez le mete en un círculo vicioso en el que también termina por sentirse mal. Durante gran parte de la enfermedad, el tiempo de cuidado, el paciente depende muy íntimamente de ese cuidador principal, esa persona que le presta las atenciones no solamente físicas, sino que también le sirve de apoyo emocional durante todo el proceso. Pero también es cierto que cuando el paciente va llegando a su fase de aceptación, también necesita estar un poco menos vinculado con las personas que tiene alrededor y también por qué no de este cuidador principal. Para que le resulte menos doloroso la despedida final, necesita irse metiendo en sí mismo y necesita irse preocupando menos por aquellos que tiene alrededor. Eso a veces a los cuidadores les hace sentir mal, les hace sentir que ya no son tan útiles o les hace sentir que esa persona a la que tanto quieren ya no les necesita tanto. Hay que dejarles marchar y para dejarles marchar también hay que permitirles esa desvinculación. Pues os comentaba por ejemplo el otro día con Carlos y con Emi, lo que ocurría a Emi le reivindicaba y le decía parece que ya no quieres estar aquí con nosotros, parece que ya no te importamos, nosotros también somos importantes. Y Carlos se lo intentaba explicar de esa manera, le decía es que tú eres parte de mí, de ti dependo, de ti no tengo que despedirme y ahora lo que necesito es estar más metido en mí mismo para que me sea menos doloroso dejaros, dejaros, ojalá pudiéramos todos expresarlo como lo expresaban ellos y comunicárselo. Cuando una persona está viviendo una fase de su vida en la que sobre todo tiene pérdidas y despedidas, la tristeza es, por decirlo de alguna forma, el sentimiento natural, pero tristeza no es lo mismo que depresión. La tristeza es lo que podríamos asimilar con la pena, con la despedida, con la sensación de que uno está perdiendo cosas. La depresión es otra cosa, la depresión es la desesperanza, la depresión es el sentimiento de culpa por ser una carga para los demás, la depresión es no encontrar sentido a la vida, ni siquiera en el cariño o en el cuidado y en el amor de los que te rodean. Depresión y pena son dos cosas totalmente distintas y así como la depresión y la desesperanza tenemos que intentar apartarlas, sin embargo la pena es algo que tenemos que vivir, que tenemos que sentir y que tenemos que aceptar como parte del propio proceso de despedida que es en realidad de lo que estamos hablando y de lo que está viviendo tanto el paciente como sus familiares. Es cierto que el bienestar del paciente en gran medida y sobre todo según avanza la enfermedad depende de cómo son cubiertas sus necesidades por este cuidador al que llamamos principal o que identificamos como principal, pero también es cierto que el cuidador como persona que es necesita mantener una mínima parcela de intimidad, porque si no lo que nos encontramos son personas que emplean la mayor parte de su tiempo y de su energía vital en esa actividad de cuidar al otro y dejan de ser un poco personas. 10 minutos de paseo, de desconexión o dedicar a una mínima actividad personal o al propio cuidado puede salvarnos de muchas cosas. O el contacto con otras personas que estén en otros contextos diferentes, evitar el aislamiento para generar otros sentimientos añadidos que no sean solamente estos de los que estamos hablando, la angustia, la depresión, la ansiedad, sino hacerlo compatible con otro tipo de sentimientos y con otro tipo de emociones, aunque tengamos que ir a buscarlos fuera, porque la vida realmente es eso. También aprender a desdramatizar dentro de lo que es todos los sentimientos negativos por los que estamos pasando en estos momentos, aprender a quitar drama a las situaciones, aprender a reírse en un momento dado también incluso de la adversidad y aprender a ironizar sobre la situación del otro y sobre la situación propia puede en un momento dado ayudarnos mucho y descargar gran parte de esa tensión que en un momento dado podamos tener, podamos sentir. Hay cuidadores y hay pacientes que son auténticos expertos en utilizar la ironía y el buen humor para convertir una situación o una imagen trágica en una sonrisa, en una sonrisa esperanzadora. Por ejemplo, los niños para eso son artistas, como en un momento determinado son capaces hasta de bromear con su propia limitación y sacar chiste de donde no lo haya. A eso me refiero cuando hablo de desdramatizar alguna situación. O como hay familiares que son capaces de bromear en un momento dado el despiste provocado por el deterioro cognitivo del paciente y así quitar carga y quitar drama a las situaciones. Yo creo que el sentido del humor es una de las herramientas básicas de control emocional y de cómo poder convertir un sentimiento en otro. Bueno, también necesitas saber que está bien el cuidador. De hecho, también todos los que trabajamos en este ámbito, sobre todo en el ámbito de la psicología. Cuando te acercas a preguntar al paciente sobre sus preocupaciones, sobre sus máximas preocupaciones, la inmensa mayoría de las veces la primera preocupación es saber cómo está su familia y cómo va a quedar su familia después de pasar por el proceso de enfermedad y del proceso de fallecimiento. Y muchos se acercan a hacer demanda del psicólogo precisamente para que apoyen a su familia y para saber que su familia va a estar en las mejores condiciones posibles. Por ejemplo, muchas personas jóvenes con hijos a cargo, la primera demanda que hacen de intervención psicológica es la de que les ayudes a hacer a sus hijos más fácil el proceso. Te preguntan cómo informarles, cómo provocar el menor impacto en ellos, cómo ayudarles en el proceso o cómo van a vivir la situación de duelo posterior. Para el paciente el bienestar de la familia es primordial. Que sobre todo me llevo las sonrisas. En medio de la tristeza, en medio de la pena y en medio del dolor emocional, ese punto en el que aparece la conexión y aparece la sonrisa. La sonrisa serena de los pacientes en muchos momentos, aunque parezca mentira. Y aunque parezca imposible. Al fin y al cabo es la vida. La vida que en un momento dado son lágrimas y en otro momento es una sonrisa serena. Y de esas también vemos muchas. Aunque parezca mentira, vemos muchas. No todo es dolor y no todo es sufrimiento. Es el momento de las grandes despedidas, de las emociones intensas, pero también de las emociones positivas intensas. Las declaraciones de amor más bonitas las he visto yo en parejas que se están despidiendo. Parejas que se están cuidando en la última fase de enfermedad. Cuando una cuidadora o un cuidador le dice a la persona enferma te hubiera vuelto a elegir aún sabiendo todo lo que íbamos a pasar juntos y aún sabiéndolo te volvería a elegir otra vez para vivir esta parte de mi vida contigo. Hay historias que se redescubren, historias a las que se vuelve a encontrar significado. Los encuentros, son historias de encuentros. Cuando la vida se pone difícil uno vuelve a encontrarse con la verdad de los que tiene alrededor. Hay frustraciones, hay en un momento dado desesperanza, desengaños, pero también es el momento de los grandes encuentros. Gracias.